Nole, muy buenos días a la teleaudiencia de desayunos informales en todo el país. Un tema de enorme importancia tenemos esta mañana. Vamos a hablar de la relación de la dieta de los microorganismos con la prevención de ciertas patologías, incluso del cáncer. Y para ello tenemos a una invitada absolutamente de lujo, conferencista mundial que llegó hace muy pocas horas desde los Estados Unidos. Ella es colombiana, pero trabaja en el Hipócrates Hell Institute de los Estados Unidos. Es médica, naturalmente, y está por muy pocos días en nuestro país. Y además de hablarnos de estos temas, nos va a dar su propio testimonio porque ella tuvo un cáncer hace muchos años a las cuerdas vocales. Doctora Sandra Rangel, un placer. Gracias, Juan Carlos. Muy buenos días, Sandra. Buenos días, gracias por tenerme acá en tu programa. Al contrario, Sandra, el tema es apasionante. Tenemos varios ángulos, pero tenemos tu propia experiencia de vida. Tú tuviste un cáncer a las cuerdas vocales, ¿no? Hace unos 12 años. Sí, sí, Juan Carlos. Aproximadamente 12 años ya. Tuve un carcinoma escamocelular estado 3. No estaba supuesta a volver a hablar. Como médica fui muy escéptica en ese momento. No tenía el conocimiento que tengo ahora. Y comencé un tratamiento convencional de quimioterapia y radiación que de manera muy milagrosa se suspende justo en la mitad. Es lo que llamamos remisión radical. Y en ese momento, desde que recibí el diagnóstico, yo nunca me imaginé que iba a tener cáncer. Claro. Hasta bromeaba con eso. Claro. Y me sentía muy saludable. Claro. Entonces, ahí empiezo qué pasó, ¿no? Y lo primero que empiezo a analizar y a leer es qué está pasando en mi estilo de vida. Qué ha pasado con toda la medicina que he aprendido que no estoy trabajando. Nosotros desde hace años promovemos, un día sí y otro también, estilos de vida saludables. Y un poco de eso se trata, Sandra, ¿no? Bueno, digamos, de cuidar nuestra alimentación. Tú pones mucho énfasis en la nutrición y el papel que juega para prevenir un sinfín de patologías. Así es. La nutrición es fundamental porque acá juega el papel del microbioma, que es el tema de mi libro, que es el tema más vanguardia en la medicina. Y el microbioma, porque seguro las personas que nos escuchan no saben qué es, es lo que mal llamamos probióticos o flora intestinal. Entonces, la nutrición afecta directamente a estos microorganismos que son el 90% de nuestras células. Claro, 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 claro. Y cómo combatimos esto con dieta saludable, con una dieta rica en fibras, en frutas, en vegetales. ¿Cuáles son los puntos en los que tú pones mayor énfasis? Como tú lo mencionas, vegetales es el alimento número uno, comida fresca, comida viva, ¿no? Evitar todo lo sintético, procesado, el azúcar. Acá en Uruguay sé que se consume bastante proteína animal, toca bajar el consumo también. Muchísima proteína animal, somos un país esencialmente carnívoro y también se consumen muchísimas azúcares a través de alimentos y a través de bebidas. Es decir, obviamente que se impone un cambio, digamos, en este estilo de vida, de alimentación, ¿no? Claro, a nivel de alimentación hubo cambios radicales, empecé a, lo que te digo, suspendí todo lo sintético, lo artificial, sugar free, fat free, ¿no? Que es tan de moda y es tan dañoso, endulzantes, igual de tóxico que el azúcar, es un edul colorante. Claro. Entonces, suspendí todo eso, pero aparte, hay que también, nosotros no solo somos cuerpo, tenemos una parte emocional, una parte mental, espiritual y energética. Sí, y muchas veces ustedes los profesionales van exclusivamente a los síntomas. Te lo digo con franqueza, Sandra, tú que sos médica, y no encaran, como decís tú, esa visión integral, cuerpo, mente y espíritu. Así es, como médicos nos enseñan, como tú dices, a resolver síntomas. Entonces, llega un paciente con depresión, que está tan de moda en este momento, y ¿qué haces como médico? No voy a juzgar a los médicos, no es mi intención, pero cometemos ese error. Listo, diagnóstico de depresión, tome Prozac. La causa de la depresión no es falta de Prozac. ¿Qué está pasando físicamente, no? Hay deficiencias de ácidos grasos esenciales, la tiroides, que es una glándula que está afectada en la mayoría de la población en este momento, cómo está funcionando. Hay deficiencia de vitamina D3. A nivel emocional, ¿qué está pasando? Un trabajo que no satisface, una relación emocional que no te llena. A nivel mental, ¿cómo está la mente, no? Porque este puede ser el peor enemigo que tengamos. A nivel espiritual, falta de propósito de vida. A nivel energético, los celulares, electropolución, que es la principal causante de depresión en este momento. Cicatrices en el cuerpo, todo esto. Entonces, si queremos resolver de verdad una patología, una enfermedad crónica, cualquiera que se llame, tenemos que abordar todo lo que somos e ir a las causas para de verdad ayudar a un paciente. Estuve leyendo alguno de tus trabajos y encontré una expresión que nosotros la utilizamos muy habitualmente en nuestro programa. Somos lo que comemos. ¿Es así? Es así, de cierta manera. Bueno, yo te la ampliaría un poco. A ver. Te la ampliaría porque nuestros sentidos no son solo la boca, ¿no? Entonces, no es solo el alimento físico, sino es todo lo que comemos a nivel de visión, oídos, todo lo que entra por nuestros sentidos, ¿no? Hay que cuidar muchísimo todo lo que nos alimenta. Muy bien. ¿Hace cuántos años estás en los Estados Unidos? Desde el 2003. 16 años. Sí. Pero en los dos últimos años he estado viajando mucho. Viajando por el mundo. Viajando por el mundo. Viajando por el mundo y transmitiendo este mensaje. Y por eso te agradecemos particularmente que hayas elegido a calidad de vida y a desayunos informales para hacer tu presentación en nuestro país. Sé que vas a dar una charla el próximo 18 en Alma Libre sobre estos temas. Sí. Voy a estar hablando junto con Sebastián. A él le debo la venida a Uruguay. Hoy vamos a estar hablando de cáncer. Que el cáncer no es una sentencia de muerte. Invitando a las personas a ver el cáncer con una perspectiva diferente. Para mí el cáncer fue una bendición en mi vida. Me despertó. Claro, claro. Voy a estar hablando del microbioma o mal llamado probióticos, salud gastrointestinal, que es todo el tema de mi libro. Porque tú lo mencionas, somos lo que comemos. El padre de la medicina Hipócrates dice, deja que la comida sea tu alimento y el alimento, perdón, deja que el alimento sea tu medicina y la medicina tu alimento. Entonces la salud comienza desde acá. Sin duda. Él lo supo hace miles de años. Sin duda. Tenemos un par de consultas para nuestra distinguidísima invitada colombiana, residente de los Estados Unidos que recorre el mundo entero. Lorena dice, tengo cuatro hijos y vivo cocinando con tantas modas que a veces me cuestiono la alimentación en mi hogar. ¿Cómo debería ser una dieta familiar? Bueno, tú estuviste diciendo bastante en la entrevista, ¿no? Sí, yo creo que para, sobre todo en las familias, que yo me impresiono cuando llego a los supermercados y veo los carritos de mercado, es lleno de comida procesada, azúcares, sodas, comida enlatada. Entonces mi primera recomendación es consumir alimentos frescos, ¿no? Volver otra vez a los mercados. A estos alimentos. A los vegetales, frutas, eso es lo primero. Y empezar a sacar de la cocina todo lo que, todo en lo que el hombre ha intervenido. Exactamente. Doctora Sandra, un placer realmente que hayas estado esta mañana entre nosotros. Mucho éxito en la charla del próximo sábado. Sí, esperamos a todos. 18, absolutamente, en alma libre. Muy buen retorno a los Estados Unidos. Y gracias realmente por todo lo que estás haciendo a favor de la calidad de vida y a favor de la salud de cada uno de nosotros. Así es. Un placer, realmente. Nosotros damos vuelta a la página y nos vamos...